Profesora Gloria Zambrano, estamos en la Feria Laboral en el marco de la 12 Semana Internacional de Centrum Católica. Cuéntenos, 19 empresas se han reunido aquí. Efectivamente, estamos ahora con la organización de la Feria Laboral aquí en el campus de Centrum. Tenemos a 19 empresas, líderes y transnacionales participando en este día. Precisamente aprovechando la Semana Internacional, tenemos alumnos activos, participantes de la Semana, alumni, aprovechando la oportunidad de tomar contacto con esas empresas líderes de primer nivel y establecer ese contacto profesional que necesitan de las empresas, quizás para recolocarse, para recibir un feedback en cuanto a su perfil profesional, digamos, entregando su CV y aprovechando esta oportunidad que les brinda Centrum Católica a todos nuestros alumnos activos de aquí, de la Escuela de Negocios. Este acercamiento que se da con las empresas son entrevistas personales, ¿cierto? En realidad lo que estamos solicitando a estas empresas es entrevistas personalizadas, directas, cara a cara. Es como si tuvieran una entrevista laboral en las propias empresas de estas empresas participantes, ¿no? Entonces la idea es que ellos sientan la cercanía, el contacto directo, cara a cara, con esas empresas líderes que normalmente no lo hubieran tenido en otra oportunidad. ¿Se espera la asistencia de un gran número de alumnis? Sí, estamos el día de hoy teniendo la asistencia aproximadamente de 400 personas, 400 alumnos participantes de la semana, también alumnos activos que tienen clases y también sobre todo nuestros alumni. Todos ustedes están invitados al día de hoy.